¿Qué es el Pleno del Partido Popular? Si han dado una moción a favor del autónomo, que no hubiera gustado que no hubiera apoyado, sin embargo, pues no han estado. En cualquier lugar, nos sentimos en orgullo, las dos mociones que hemos traído al Pleno han sido aprobadas de manera unánime por toda la corporación, sobre todo aquella de la reforma de autónomos que creemos que para esta ciudad es muy importante. Y en cuanto al resto de mociones, bueno, pues señalar que sí hemos votado a favor de las dos que traía Izquierda Unida. En este caso han aceptado la enmienda que creemos que completaba la moción suya. La de Miguel Hernández, porque creemos que nadie debe ser perseguido por su ideología en ningún sitio ni en ningún sentido. Y en cuanto a la reforma de las pensiones, bueno, creemos que eso se tiene que adoptar en otros foros distintos. Había medidas con las que no estábamos de acuerdo, aunque en el trasfondo estábamos al 100% de acuerdo, pero las formas o las que él proponía había cosas que no estábamos como partido, no estábamos de acuerdo. Y por tanto, creemos que eso se tiene que ver con mucha más profundidad. En ese caso creíamos que lo mejor es tenernos. Y por último, bueno, la vía asturiana, que bueno, en principio había cosas muy interesantes, que estamos de acuerdo, ya lo hemos manifestado, lo he bajado la firma para llevar a cabo una ILP y con ciertos instrumentos de democracia directa, como el mejor, que es el sistema electoral, creemos que debe ser mucho más justo para que cada persona su voto valga lo mismo. Estábamos de acuerdo. Por último, hemos hecho la pregunta que tenemos registrada en cuanto a la nave de Santana. Bueno, nos satisface que por lo menos los técnicos de la agencia IDEA hayan venido, pero sí es verdad que lo que tenemos que estar muy pendientes de que aquello que se anuncia, bombo y platillo, se cumpla, porque bueno, no iba a ser la primera vez que algo que se promete de la Junta de Andalucía se alarga en el tiempo y al final cae en el olvido o no llega. Así pues, la valoración del Pleno de hoy ha sido, por nuestra parte, bastante positiva. Gracias.